Deputado bancada CNRT, su institución valentía la fuerza de defensa Timor-Leste, a tu servicio profesional defiende el soberano Estado Timor-Leste. En 2000, cuando se transformó en la época valentía la FWP, la ruta de la posibilidad de la idea de la FWP, la comunidad líderes de un elemento de combate para la FWP, se va a construir la FWP con una enorme fuerza de defensa. La fuerza de defensa Timor-Leste de la FWP, el gobierno es suficiente, normal, y el proceso ahora de la hora de dar, que me acompaña a Cádiz, que es una semana que acabó la huida de Yubakoto, el Ministerio de Defesa fue un entrega plan de equipamientos que todo lo dividía la fuerza del CERN, la arte integrante de todo esto, la política en San Macacú, consolidada, no desarrollada, la fuerza, no hay fuerza ahí, es profesional, ¿no?